los amigos muy buenas noches tengan todos bienvenidos a su canal tropical huracán les habla fede feliz esta noche en este nuevo vídeo hablaremos de este sistema frontal el cual actualmente se extiende desde aguas del océano atlántico llegando hacia la península de yucatán y hacia guatemala como podemos ver está produciendo actualmente algunas actividades de lluvias sobre esos territorios especialmente en esta área que podemos ver de color pues rojo ahí es donde se están produciendo la mayor actividad de lluvias además de este sistema frontal pues llevaremos pronósticos de lluvias para el área de honduras también nicaragua costa rica panamá colombia y demás países de territorio de suramérica también hablaremos de pronósticos de lluvias para puerto rico república dominicana y jamaica pues este sistema frontal como usted observa aquí en esta imagen produjo una zona de mal tiempo sobre territorio estadounidense en algunos estados pues produjo tornados los cuales fueron bastantes destructivos además de este sistema frontal también llevaremos la última corrida del modelo americano o modelo gfs el cual todavía sigue insistiendo que pudieran hacer ya muy pronto en los próximos días lo que es la tormenta tropical o subtropical ana según este modelo pues ha estado insistiendo que este sistema pudieran hacer muy pronto en esta área como ustedes sabrán pues nos encontramos justamente en el mes de marzo lo cual no es un mes típicamente donde las condiciones están aptas para formación ciclónica pero este modelo continúa insistiendo en que este sistema debe desarrollarse en esta área se forme o no en tropical huracán llevamos estas informaciones actualmente vemos este sistema frontal según se observa actualmente está dejando precipitaciones sobre el área de la península de yucatán en toda esta zona también sobre parte del territorio de guatemala hacemos la aclaración que en la zona norte del territorio de guatemala estas lluvias pues aparentemente parecen ser más escasas la actividad mayor de lluvias se está dando desde el centro hasta toda el área de las fronteras de este territorio dígase también en la frontera con beliz y en la frontera con méxico ahí es donde se está dando la mayor actividad de lluvias según esta imagen desde la frontera de guatemala ella para territorio de méxico vemos también actividad de lluvias en los estados ahí muy próximo a esta frontera a medida que este sistema avance pues en el territorio de beliz estas bandas nubosas van a ir penetrando según el pronóstico de este modelo para la zona de el salvador pues la actividad de lluvias parece ser menos notables dependiente de este sistema frontal basados en este pronóstico vamos a ver más adelante hasta donde pudiera llegar este sistema frontal el cual es esta franja que usted ve aquí vamos a ver pues ya para mañana sábado en horas de la mañana podemos ver que el sistema pues empieza a degradarse pero aún así deja todavía es bastante actividad de lluvia sobre la zona de guatemala vemos también sobre beliz algunos campos nubosos los cuales pudieran estar produciendo algunas lluvias sobre el área de honduras para mañana sábado en horas de la mañana también vemos la penetración desde el área del caribe a territorio hondureños algunas penetraciones de estos campos nubosos los cuales pudieran producir lluvias sobre el área de nicaragua también vemos penetración de bandas nubosas los cuales pudieran producir lluvias sobre territorio de nicaragua especialmente aquí en la frontera con costa rica esto es para mañana sábado en horas de la mañana sobre el área de costa rica también en la zona de panamá vemos en un cielo nublado especialmente en la zona de panamá en el área caribe vemos también estas bandas nubosas que siguen penetrando desde esta zona hacia esos territorios lo cual pudiera producir lluvias según se observa en esta imagen vamos a seguir el avance y como vemos ya para el domingo pues el sistema se habrá degradado pues prácticamente completamente y vemos que todavía dejas algunas bandas nubosas sobre honduras y sobre el área de beliz todavía sobre el centro de guatemala vemos actividad de lluvias sobre la zona de costa rica vemos todavía para el domingo en horas de la mañana pudieran estar produciéndose algunas lluvias ahí en la frontera con nicaragua sobre el área de puerto rico para el domingo 21 vemos la penetración de algunas bandas nubosas sobre el territorio de puerto rico lo cual pudiera producir tal vez algunas lluvias de corta duración sobre este territorio vamos a seguir el avance ya para el lunes vemos el lunes en horas de la mañana pues en toda esta zona el tiempo empieza a mejorar vemos poca actividad de lluvias sin embargo sobre algunos territorios en el área de beliz vemos todavía algunas bandas nubosas lo cual pudieran producir lluvias pero se nota una mejoría desde el área de nicaragua hasta la península de yucatán y también sobre territorio mexicano a partir de el lunes las lluvias pudieran ser más escasas en todas estas zonas vamos a ver para el martes ya hablaríamos del martes 23 en horas de la mañana todavía se observa pues esta área bastante despejada de lluvias lo cual todavía en el área de nicaragua vemos algunas bandas nubosas en esa zona podrían producirse algunas lluvias también sobre el área de panamá y vemos entonces sobre territorio de colombia para el martes gran actividad de lluvias sobre el área también de perú vemos actividad de lluvias para el martes sobre bolivia también actividad de lluvias sobre el área de brasil podemos ver todavía para el martes especialmente en horas de la mañana actividad de lluvias según el modelo europeo vemos sobre la zona de venezuela justamente en el centro es donde se ve más despejada pero toda el área de la costa este y toda la costa sur de del área de venezuela en la frontera vemos bastante actividad de lluvias o nubosidad lo cual pudiera producir algunas lluvias sobre territorio de venezuela a medida que los días avances pues pudieran producirse algunos chubascos en algunas áreas de corta duración especialmente en el área de el caribe pero no se observa gran actividad de lluvias en toda esta área para los próximos días sin embargo en la zona de suramérica si vemos un un área bastante lluviosa desde la zona de venezuela extendiéndose hacia colombia también hacia el área de guyana surinam vemos bastante actividad de lluvias sobre territorio de venezuela es justamente en la costa caribe es donde se observa menos actividad de lluvias según el modelo europeo vamos a ver ahora hablar de la posible formación ciclónica según el modelo gfs pues está pronosticando que este sistema pudieran hacer en los próximos días vamos a llevarle esta información pues no tome usted esto como un hecho aquí cumplimos con llevarles la información se forme o no actualmente este es el sistema frontal el cual pues se está afectando hacia área de guatemala y la península de yucatán justamente de este sistema frontal es donde el modelo europeo o gfs perdón ve que pudiera surgir esta este sistema de baja presión y de ahí es donde pudiera nacer esta tormenta subtropical ana según el modelo gfs vemos que a medida que los días transcurren esta tormenta pues coge un rumbo más hacia el norte lo cual pues ya más adelante empieza a degradarse según la última corrida de este modelo pero aún así sigue insistiendo en que esta posible tormenta subtropical pudiera formarse en los próximos días según pues ya hemos hablado en otro vídeo recordamos que las condiciones ambientales pues todavía no están dadas para que pudiera surgir formación ciclónica pero este modelo continúa insistiendo en que este sistema pudiera desarrollarse en los próximos días así que no cuesta nada pues estar vigilante aunque según este modelo este esta posible tormenta no es amenaza directamente para ningún territorio pero estaremos llevándoles las informaciones correspondiente a esta posible formación tengan todos un feliz resto de la noche fe de feliz estuvo con ustedes